Señora María Inés Grandoso, ¿jura al pueblo de Río Negro, por la patria y su honor, desempeñar el cargo de legisladora provincial para el cual ha sido elegida, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes? Juro por los derechos humanos para el pueblo de Río Negro. Si así no lo hicieren, que el pueblo de Río Negro se lo demande.